Hoy les ofrecemos la Telemente. Autorización para entrar al espacio aéreo de Lonshot, Guardián Ganso. Enterado, control. Lonshot es un centro de investigación, no una instalación de seguridad máxima. Yo cuido mi puesto como usted, jefe. Pero hasta que la Junta de Líderes Mundiales exprese su voluntad, seguiremos las pruebas. La Telemente es demasiado peligrosa. Aquí Da Silva, jefe de seguridad. Jefe, el Guardián de la Galaxia Ganso acaba de llegar. Dice que tiene órdenes de la Junta de Líderes de hacerse encargo de la Telemente. Bienvenido a Longshot, Guardián Ganso. Mire, llevo prisa. Me llevaré la Telemente para ponerla a salvo. Pero el Jefe Walsh no me lo informó. Puede identificarse. ¿Identificarme yo? ¿No ve que soy un guardián? No hay nadie en el mundo que pueda hacer esto. ¡Espere! Es un campo de electrochoque. Su brazo ha producido una biodefensa. ¿Es suficiente? Bueno, nosotros hicimos esos implantes, pero necesitamos la confirmación de todos modos. Usaremos la terminal comunitaria del laboratorio. Vamos. Como sabrá, nuestro laboratorio hace investigaciones muy delicadas. Tenemos a dos de sus amigos ayudándonos en un estudio acuambiental. ¿Qué pasa, Winter? ¡Bancho no me saludó! ¿No dijeron que Ganso era su amigo? Y Karo y Winter no lo reconocieron. Llamaré a seguridad. Nunca creímos que la Telemente diera esos sorprendentes resultados. Jefe, seguridad por la línea 1. ¡Olvídelo, jefe! ¡Alerta, seguridad! ¡Alerta en el laboratorio de la Telemente! ¡Disfruta tu siesta, necio! No solo me apoderé de la Telemente, y cuando busquen al ladrón, irán directamente contigo, Ganso. Pronto todos sabrán que no eres el mejor superpatrujero. ¡Soy yo, Riker Kilbane! Waldo, no seas tonto. La gimnasia a cero gravedad es un magnífico ejercicio físico. Te agradezco la invitación, Nico, pero no es un ejercicio natural. ¿Ah, no? ¿Cómo sabes si no lo has probado? Observa, Waldo. Es muy fácil. ¡Suscríbete! 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 ¿Lo ves, Waldo? Te aseguro que no te harás daño. Pero para mí sería un poco ridículo. ¡Ven! ¡Suelta un poco de polilla! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¿Nicon, bailamos? Será un placer. Nico, ¿qué pasa? Necesitamos que nos ayuden. Doc, dame un empujón. Con gusto. Nico, ¿qué sucedió? Sentí algo terrible. Fue una supercarga. Algo activó su implante. Soy el senador Weiner. Ha habido un robo en Longshot. El ladrón aseguró ser tú, guardián ganso. Fox, tus guardianes deberán presentarse a la corte de indagación y deberás traer a Ganso arrestado. Escuche, señor. Soy guardián de la galaxia y presté juramento. Iremos inmediatamente, pero comete una grave equivocación. Zachary, gracias por apoyarme. Cuando nos perdamos la confianza mutuamente, será el fin de los guardianes de la galaxia. Cuando ya me estaba acostumbrando a ustedes. No fui yo. Creo que nos enfrentamos a un enemigo peligroso. Debemos averiguar quién es. Ganso no es un traidor, comandante Walsh. ¿Dónde están los otros superpatrulleros que sobrevivieron, Ganso? Quisiera saberlo. ¿Pero qué es esa cosa que dicen que robé? La telemente es un aparato que induce la telepatía artificialmente. A toda potencia podría permitir el control de la vida inteligente. ¿Inteligente? ¡Qué suerte! El senador Wainer se salvaría. Tuvimos suerte. El ladrón se llevó a mitad del aparato. La otra mitad está aquí, en la cámara de seguridad de Beta. ¿Pero podrá hacerla funcionar el ladrón? No lo sé. La parte robada tiene poderes aún no bien estudiados. Sí funciona. Así activaron mi carga. La junta está inquieta por los superpatrulleros sobrevivientes. Quieren a Ganso en la cárcel. Señor, denos la oportunidad de recuperarla. Me dieron 24 horas para entregar a Ganso. Pero ni un instante más. Kilvane, eres un torpe. Debo poseerla de la mente completa. Majestad, esta mitad aumentará sus poderes. Dijiste ser el más poderoso de los superpatrulleros. No lo demostraste. Solo pudiste imitar los poderes de Ganso unos segundos. No es cierto. Los poderes de Ganso requirieron un implante. Yo uso los míos a voluntad. Para atacar. ¡Ya! Soy superior a Ganso en todas las formas. Demuéstramelo. No solo traeré el resto de la telemente. Le traeré a los guardianes de la galaxia también. Si me fallas de nuevo, terminarás dentro de mi psicocristal. O algo peor. ¡Vete! Nico, forzarás tus poderes hasta el límite máximo enlazándote a la computadora. Pero si estás dispuesta, empecemos. Doc... Haremos lo necesario para exonerar a Ganso. Rombolín, te necesito, muchacho. Capitán Fox, alguien viene. Deprisa, Doc. Bien, Nico. Es todo tuyo. Nico, haz contacto con el componente que queda de telemente. Doc, enlázala con el sistema computarizado. Está listo, Zachary. ¿Listos ahora todos? Procedamos. Ganso, evoca mentalmente a los otros superpatrulleros. Doc, haz que surja la correlación. Ese, ese es. Lo tengo. Kilbane, debí pensarlo. Lo logramos. ¡Sac! Acá hay que impedir que nos detengan. Bien, muchachos. Ya conocen sus órdenes. No queremos hacerles daño. Corre, Corcholis. ¡Ay! No perdamos el sentido del humor. El rayo atontador te quitará la risa. ¿No quieres una segunda opinión? ¿Dónde está su educación? ¿Ya se conocen ustedes? Usted perdone. No sabe quién soy yo para atontarme. No podrán salirse con la suya. Nos llevaremos el otro componente. Lo encontraremos con su imagen mental. Adelante, equipo. Espérenme, guardianes. ¡Sac! ¡Qué locura te has propuesto! Me ordenaron no dejarlos salir de la tierra. Regresa aquí con ese transporte. No te escucho bien, Nat. ¡Es una orden! Me confundiré entre el tránsito comercial. Señor. Señor, los perdimos. ¿Qué? Por ahí deben estar. ¡Búscalo! Listos para hipervolar, Nico. ¿Hacia dónde? Al triste fin. En Tortuna. Al triste fin. Salimos de un horno... ...para caer en el infierno. Calma, Tritón. Vamos al paso. Kilbane está muy cerca. Llega muy fuerte la señal a la mitad de la telemente. No deberíamos disfrazarnos, Toso y yo. Ustedes se quedarán con Buzz en la nave para cuidar el componente. ¡Queremos combatir! Su trabajo también es importante. Ah, está bien, pero tengan cuidado. Ya, seres humanos. Evapórate, cara de tornillo. Ay, ay. Vamos. Creo que te entendió. Por aquí. Allí. Ahora. ¡Quieto, Kilbane! ¡Aquí terminaste! ¡Ah! Esta telemente es falsa. ¡Cuidado! Es una tampa. ¡Fuera de aquí! ¡Nico! ¡Qué bueno que viniste! ¿Qué bueno que vinieron, tontos? ¡Sí! Fue fácil crearte imágenes mentales, pequeña Nico. Para traerte aquí. ¡Con esto! ¡Ratón! ¡Siempre pierdes, viejo amigo! Soy el hombre que nunca has vencido, viejo amigo. ¡Basta! ¿Dónde está la mitad de la telemente? No esperarás que te demos la galaxia en bandeja de plata. Eso sería demasiado. ¿No te parece? Si no la entregan, les fundiré la mente a todos. ¡Tontos! ¡Yo tengo el poder de la telemente! ¡Puedo hacerle frente! ¡No! ¡Puedo hacerle frente! Nico, es demasiado fuerte. ¡Ganson, Doc, ayúdenle! ¡Bien! ¡Bien! Una prueba de voluntades. ¡Me gusta! ¡A ver a qué le sabe esto! ¡Ay, no lo resisto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me van a dar el resto de la telemente! ¡Kilvain! ¿Qué te parece si nos enfrentamos tú y yo? ¡Los dos solos! Como en otros tiempos, el ganador tendrá las dos mitades de la telemente. ¡Ganson, no! ¿Cómo se atreven a resistir? ¿Aún me temes, Kilvain? ¡Pobre ratón! ¡Te aplastaré como a una cucaracha! ¡No lo autorizo! ¡Obtendrás lo que quieres! ¡Pero quiero luchar! ¡Por fin sabré si vales! ¡Súper patrullero contra súper patrullero! ¡Qué bien! ¡Pero recuerda que no debes fallar, Kilvain! ¿Tendrán armas? ¡Si acaso las encuentran! Hay unas casi vacías, otras casi llenas. ¡Prepárense! ¿Dónde están los otros súper patrulleros? ¿Graveston, Darkstar y los demás? ¡No sufras por ellos! ¡Van a vivir mucho más que tú! ¡Bien! ¡Que empiecen los juegos! ¡Siempre fuiste el más débil! ¡Siempre te faltó algo! ¡Para ser un súper patrullero! ¡Ahí está! ¡Ganso, cuida tu carga! ¡No la desperdicies! ¡No puedes ganar, ratón! ¡Eres muy débil! ¿Por qué entonces eres tú el que retrocede? ¡Eso lo vamos a ver! ¡Acábalo! ¡Termina con él! ¡Jolé! ¡Ganso, cuida tu carga! ¿Te cansaste? ¿Qué te parece esto? ¡Este es tu fin! ¡No corras! ¡Peleando contigo no hay necesidad de correr! ¡Vamos, ganso! ¡Y quídalo ya! ¡Siempre fuiste un perdedor! ¿Sí? ¡Entonces cómo te explicas esto? ¡Eso es, mi ganso de oro! ¡No tienes por qué acabar así! ¡Podemos ayudarte! ¡Y ser como tú! ¡Un esclavo! ¡Esto ya fue demasiado lejos! ¡Quiero las elemente! ¡Hicimos un trato! ¡No conmigo! ¡Has ganado! ¡Te la daremos si nos dejas ir! ¿Qué? ¡Sacari, confía en mí! ¡Por supuesto, muñeca! ¡Claro que sí! ¡Está bien! ¡La telemente es tuya! ¡Eres muy razonable! ¡Al fin! ¡El poder supremo! Mejor empieza con el ajuste bajo. ¡No necesito tus instrucciones! ¡Glorioso! ¡Sublime! Pronto, júntense. Tengo que cubrirlos. ¡Maldita pluma, no entres en mi mente! Ahora veo tus intenciones claramente. ¡Miserable traidor! ¡Cómo te atreves! Así que ese es tu plan. ¡No se me acerquen! El poder será mío. ¡Mío! ¡Mío! ¡Devuélvemela! La telemente telepática puso al descubierto las mentes de todos. ¡Adelante, guardianes! Sabemos que vienen a atacarnos y los estaré esperando ¿Te vas tan pronto, querida? ¡Suelto! ¡Ya empiezas a aburrirme! Gracias, Buzzwang ¡Kilvin! Cuando veas a los otros, adviérteles Yo ya no soy superpatrullero Ya jamás volveré a hacerlo ¿No eres humano? ¿No eres superpatrullero? ¿Entonces qué eres, Gansko? Un guardián de la galaxia Asegúrate de no olvidarlo nunca Perdón, no quise dañar la telemente, Dr. Kruger Tal vez no haya sido una desgracia, Buzzwang No seguiremos experimentando hasta haberla estudiado bien Al menos la Junta reconoció finalmente la inocencia de Gansko Deberían ustedes venir a ayudarnos a Longshot Algunos de nuestros productos necesitan personas muy especiales para probarlos Bueno, no hay personas más especiales que los guardianes de la galaxia, Dr. ¿Qué les parece conocer por dentro esta fábrica de milagros? Q-Ball se volverá loco ¿Acaso no te gusta la idea, Doc? Tal vez si aquí le dieran atención a ciertas cosas importantes ¿Como qué, Doc? ¿Qué tal unos gemelos nuestros? ¿Protegerían al universo mientras nosotros descansamos? ¡No, mamá, en serio! Mientras nosotros descansamos, ustedes busquen unos robots Los androides también sienten ¡Doc, eres tan humano!